Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. En una operación militar se logró la captura de tres jefes de milicias de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. Entre ellos se encuentra un jefe de antiexplosivos. En una operación militar en el departamento de Arauca se logró la captura de tres integrantes del Frente de Guerra Oriental de la guerrilla del ELN, alias Ernesto y Cañutas, cabecillas de los comandos urbanos del ELN. Bueno, efectivamente en desarrollo de una operación militar, en el marco de las operaciones coordinadas con nuestra Policía Nacional, interinstitucionales con nuestra Fiscalía General de la Nación, se ha logrado un importante golpe al terrorismo encauzado por parte del Frente de Guerra Oriental. A ser capturados tres de sus integrantes, dos de los cuales pertenecen al Frente Domingo Lain Sáenz y uno al Frente de Guerra Oriental. Dentro de los capturados tenemos alias Ernesto y alias Cañuta, cabecilla principal y segundo cabecilla de los comandos urbanos de la compañía Simacota del Frente de Guerra Oriental. El comandante de la octava división del Ejército Nacional aseguró que uno de ellos llevaba más de 11 años y el otro 10 en esta organización ilegal. El principal con 11 años en esta estructura terrorista, el segundo cabecilla con 10 años de pertenecer a esta estructura terrorista, a los cuales se le incautó un arma corta, proveedores y municiones. Esto fue en el sitio de Puerto Nidia, municipio de Fortul. Igualmente, en la Unión de Cardenales, municipio de Arauquita, fue capturado uno de los integrantes de la Comisión Camilo Cienfuegos del Frente Domingo Lain Sáenz, alias Patepata, explosivista, con 15 años de experiencia en este grupo terrorista, sindicado de varios de los atentados contra la fuerza pública, contra la población civil y contra la infraestructura crítica económica del Estado. Según el alto oficial, la captura de estos tres guerrilleros fue un seguimiento de inteligencia militar. Esto fue a través de un seguimiento de inteligencia, igualmente agradeciéndole a las personas que integran la red de participación cívica, que han sido fundamentales para lograr estos importantes resultados. Con este duro golpe al ELN, permite neutralizar las acciones terroristas de este grupo al margen de la ley. Esto, lógicamente, permite neutralizar futuras acciones terroristas contra la fuerza pública, contra nuestra población civil y, por supuesto, contra la infraestructura crítica económica del Estado. Igualmente, se logra afectar sustancialmente el subsistema de mando, organización, finanzas y armado del Frente de Guerra Oriental y del Frente Domingo Lain Sáenz. Los tres guerrilleros capturados del ELN están sindicados de varios delitos y fueron enviados a un centro penitenciario y carcelario del Departamento de Arauca.